Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Así será la actividad de los ecuatorianos santistas en Qatar 2022. Dos jugadores de Santos Laguna fueron convocados para participar en el Mundial de Qatar 2022. Se trata de los ecuatorianos Félix Torres y Ayrton Preciado, ambos elementos claves en el desempeño del equipo de la comarca lagunera. El estratega Gustavo Alfaro dio a conocer la lista de 26 elementos que representarán a la selección nacional de Ecuador en la próxima justa mundialista, que dará inicio este 20 de noviembre justamente con el compromiso entre la tri y el anfitrión Qatar. Cabe destacar que ambos jugadores albiverdes han sido constantes en el proceso del conjunto ecuatoriano, tanto en eliminatorias sudamericanas como en Copa América. Posterior al partido inaugural del máximo torneo de selecciones en el mundo, Ecuador enfrentará a Países Bajos el 25 de noviembre y a Senegal el día 29 de noviembre. Félix Torres, defensor de 25 años, arribó a Santos Laguna de cara al torneo Apertura 2019 y desde entonces ha jugado un total de 89 partidos de Liga MX. Ayrton Preciado, extremo de 28 años, destacó con Ecuador en la Copa América 2021, en la que participó en cuatro encuentros y colaboró con dos anotaciones. La selección nacional de Ecuador quedó ubicada en el grupo adjunto a Qatar, Países Bajos y Senegal. Por otro lado, los guerreros del Santos Laguna reportan a la pretemporada el próximo martes 22 de diciembre en las instalaciones del territorio Santos Modelo. El equipo lagunero no contará con los futbolistas ecuatorianos debido a su participación en la Copa del Mundo de Qatar. Sin embargo, el resto de los jugadores deberán reportar para iniciar con los trabajos de cara al próximo torneo, en el cual buscarán emular lo hecho en temporada regular para después tratar de pelear por cosas importantes en la liguilla. Para finalizar, así la actualidad de Leo Suárez tras terminar préstamo con Santos Laguna. El atacante argentino Leonardo Suárez concluyó su sesión de préstamo por una temporada con Santos Laguna, una vez que defendió sus colores en el Clausura 2022 y Apertura 2022. Por lo que el jugador del Club América tendría que reportar al equipo en el que pasó dos años entre inicios del 2020 y finales del 2021. El conjunto lagunero no cuenta con los recursos suficientes para prolongar la estadía del futbolista nacido en San Martín, Argentina, por lo que el club no hará uso de la opción de compra y, Leo, tendrá que reportar con el conjunto azul crema. Además, tendría a otros clubes interesados en sus servicios. Por César Merlo aseguró que hay sondeos desde Brasil y Estados Unidos. Desde su llegada a la Laguna, el sudamericano ha podido disputar 33 partidos vestidos de verdiblanco, en donde ha podido marcar 8 goles y generar 5 asistencias. En menos de dos semanas la plantilla de América estará reportando en Coapa y lo harán con 12 futbolistas no formados en México por el regreso de Nicolás Benedetti y Leonardo Suárez. Se supo desde la comarca lagunera que no estaban seguros de comprar al mediocampista por el tema económico, aunque se estaban dispuestos a plantear la posibilidad de que el jugador fuera parte de un intercambio para así evitar pagar la carta. Pero por ahora esa opción tampoco camina ya que el equipo capitalino tampoco ha recibido ninguna oferta formal.